Nosotros dejamos una política de Estado en materia de seguridad. Aprobamos una política. Posteriormente tuvo una continuidad. Algunos gobiernos, algunas administraciones le dieron continuidad, otras no. Pero hay varias cosas que se tienen que hacer. Con relación al crimen organizado, hay que tener una estrategia, atacar a los financistas, atacar a los capitales del crimen organizado y sanear la política. Mientras existe ese vínculo entre crimen organizado y política, no se va a resolver el problema. Y para la inseguridad diaria hay varias cuestiones. Hay que reformar la policía, hay que sanear el sistema de justicia, hay que hacer más efectivo, más eficiente. Hay que reformar el sistema carcelario, hay que capacitar mejor a la gente policial. El crimen hay que prevenirlo. Para eso hay que fortalecer las dependencias, inteligencia policial, prevención. Yo le pido a la gente que nos ayude a elegir las mejores candidaturas para la presidencia y la vicepresidencia. Y el resto, importante, elegir un buen congreso. Tenemos que tener un buen congreso.